Soy el coordinador local de la especialización en consultoría política que se está organizando en la Universidad de la Cuenca del Plata, fundamentalmente a través de la Facultad de Jurídicas. La invitación es para el público en general y destinado más específicamente a estudiantes y profesionales relacionados con las ciencias sociales, con la política, pero también a aquellos que se desempeñan dentro de instituciones políticas, fundaciones. El viernes 12 de junio se va a realizar en las instalaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata un taller muy interesante que va a ser fundamentalmente el disparador de la especialización que se está organizando en esta universidad referente a consultoría política. En esa ocasión va a haber una conferencia-taller que va a estar el profesor Slavinky, que es un máster en Marketing Político. El taller se va a realizar entre las 17 y las 20 horas. Y, repito, es una invitación general que se hace a todos los interesados, fundamentalmente al público en general, pero, repito, a aquellos que estén interesados fundamentalmente en actividad política o que tengan actividad en organizaciones sociales, también a estudiantes de nivel terciario, a estudiantes universitarios. Y la temática es una temática súper interesante y absolutamente contemporánea, que tiene que ver esencialmente con la comunicación. Es decir, en esta oportunidad el licenciado nos va a hablar del uso de las redes sociales en las campañas políticas, que sabemos que las redes sociales hoy en día se han convertido prácticamente en un instrumento necesario y nosotros nos hemos vuelto casi dependientes de las redes sociales. Y en este caso, en el contexto de la política, la manera en que se establecen los procesos de comunicación del discurso político a través de las redes sociales.